Sabíamos perfectamente que el capitalismo iba a entrar en una crisis de decadencia, una crisis terminal, una crisis de sobreproducción, pero una crisis terminal. Si nos fijamos, cada vez las crisis capitalistas son más agudas, más profundas, se expanden más en el tiempo y nos llevan a unas situaciones cada vez peores para los trabajadores. Y ya se vio una crisis anterior, el año 92, a finales de 92, principios de 93, justo a acabar las Olimpiadas, ya vimos una crisis que no era normal. Ya se veía, o sea, teníamos la percepción de que esa crisis marcó un antes y un después en lo que iba a pasar con el modelo capitalista. Por ejemplo, ya empezamos a ver cómo la economía quedó en manos de la Unión Europea. Aprovechando la crisis, acabaron las pocas regulaciones laborales positivas para los trabajadores del estatuto de los trabajadores. Entonces, en definitiva, cómo la Unión Europea y el FMI, o sea, un instrumento de Estados Unidos, estaban diciendo lo que teníamos que hacer los españoles, los catalanes, las dos cosas juntas para formar parte de ese maravilloso y espléndido, notéis la ironía, mercado común en el cual nos vemos inmersos. Todas y cada una de las reformas laborales han sido regresivas, han sido no reformas, sino recortes laborales, es decir, recortes de derechos. Con el objetivo, claro, que tiene todo modelo capitalista, que es abaratar el coste de despido, abaratar el coste de producción y la destrucción de fuerzas productivas cuando sea necesario. Ya lo estamos viendo muy claramente. Donde nos han llevado esas políticas de pactar con el capital. La crisis, esta última crisis, surge a finales de ahora, a seis años, en el 2007, los economistas dicen que es el 2008, como aquí a un año dirán que fue el 2009. Fue en el 2007, pues la quiebra de Lehman Brothers, y fue en ese momento cuando hubo el gran catacrack, que aún está por venir el gran catacrack, el mega gran catacrack, aún está por venir, pero fue en el 2007, ya, claro, ante la destrucción total de las fuerzas productivas del capitalismo, la destrucción total de las fuerzas productivas, ante la destrucción del mercado, ante el gran desplome de la oligarquía, pues empezó a haber, lógicamente, empezó a haber una contestación social muy desorganizada, en algunos momentos muy manipulada, por una fuerte desideologización, porque eso fue un movimiento muy heterogéneo, muy amplio, un movimiento de rechazo, de repulsa, al cual los sectores más conscientes, los trabajadores y trabajadoras, tienen que darle necesariamente una orientación, para poder no solo denunciar lo mal que está todo, sino no caer en cosas tan peligrosas como el fascismo o el populismo fascista, y no caer en cosas tan nocivas como la desorientación, sobre todo la desorientación, no saber bien quién es el enemigo, no todos los políticos son iguales, si es cierto que todos los políticos al servicio de la burguesía, quiero decir, si es cierto que se parecen, pero tampoco son iguales, y si es cierto que nosotros necesitamos, como trabajadores, organizarnos. Y aquí tenemos un bagaje histórico pésimo, surgido de los pactos de la Moncloa, de los pactos de la transición, en el cual hubo un pacto entre la izquierda y la derecha, entre la izquierda y la derecha, incluso nacionalista, hubo un pacto con la OTAN, con el mercado común, de poner de sucesor al hijo de un fascista, que es el rey de España, bueno, un hijo de un fascista, el hijo del fascismo, que es el rey de España. Pero si hubo ese pacto, entonces, ¿cómo es posible que la izquierda ahora pretenda recuperar algo de lo perdido, si fue a la izquierda, a la supuesta izquierda, supuestamente socialdemócrata, que ni eso, la que nos metió en este embolado? Es decir, ellos nos han metido en la OTAN, nos han metido en la Unión Europea, nos han metido en el FMI, nos han metido en la OCDE, nos han vendido la soberanía, vendido los campos, vendido la industria, vendido en todos los sectores productivos que pueden provocar el desarrollo de un país, y el desarrollo de una burguesía patriótica. Es que no representan a nadie, absolutamente a nadie. Hay un vacío enorme, y ese vacío no ha sido capaz de ocuparlo, de momento no ha sido capaz de ocuparlo nadie. Sí, fue ponerle a un inmenso cubo de basura, poner una inmensa tapa. Y dice, hasta aquí hemos hecho esto, y lo más triste es que debajo de esa tapa hay miles, miles y miles de muertos, hay miles, miles, miles de casos por descubrir de lo que ha pasado, y hay miles de secretos. Entonces, esta transición se hizo a costa del espíritu republicano, demócrata, de izquierdas y progresista de la inmensa mayoría de este país. Estaremos con todo aquel que se oponga firmemente a la Unión Europea, al FMI y a la OTAN. Porque ni queremos matar a nadie, ni queremos depender económicamente de nadie, ni queremos permanecer en una estructura que no nos deja desarrollar como país. Nosotros ya lanzamos la idea de hacer un manifiesto para extendernos fuera de nuestras fronteras territoriales de San Martín. Y está teniendo una muy buena acogida. Y le hicimos un decálogo, le hicimos 10-15 puntos básicos, consideramos básicos para la gobernabilidad de un territorio. Y tenemos que ver cómo se desarrolla esto. Tenemos que ver cómo se desarrolla, porque nosotros, por ejemplo, ahora estamos implicados en Santa Perpetua. Ahora mismo hay gente de la Asamblea en Santa Perpetua apoyando la lucha de los compañeros trabajadores de la Panrico. Ahora hay una propuesta de hacer de aquí 15-20 días una asamblea en el barrio con trabajadores de la Panrico y trabajadores de Pastas Gallo. Que hay vecinos de aquí de San Martín que son del Comité de Empresas de Pastas Gallo y tienen un conflicto laboral muy serio en Ciernes. Entonces, nosotros buscamos siempre la manera de conectar con el mayor número de gente posible. De indignados, de no indignados, de trabajadores, es decir, del sujeto que ha de ser el que haga la revolución. Porque queremos hacer una revolución. Desde la Asamblea llevamos tiempo, ya llevamos como un año aproximadamente, seis meses dándole vueltas a la idea de tener un local. Por varios motivos. Un motivo puramente logístico y hay motivos ideológicos y hay motivos relacionados con lo ideológico que es de intentar crear una infraestructura, crear un movimiento. Entonces, el motivo logístico es evidente que damos un local para hacer nuestros actos, nuestras charlas, poder reunirnos con el pueblo. Porque esto es del pueblo, con el pueblo para el pueblo. Desde el motivo ideológico, porque tenemos la imperiosa necesidad de expandirnos. De expandirnos y no limitarnos exclusivamente, ya lleva relación algo con lo anterior, con el subpunto. Es que necesitamos expandirnos y llevar esto a todos lados, que se pueda llevar. Entonces, este local se buscó. Se buscó porque este local ya está muy buscadito en el distrito. Hay mucha gente que lo quería y sabíamos que existía. Entonces, unas compañías de asamblea se han dedicado a ir al catastro, al registro de propiedad. Nosotros miramos en el catastro a ver cómo estaba. En el catastro no consta. Este local no consta. El catastro es una cosa impresionante. Desde que lo inventaron nunca ha funcionado. Pero sí que es verdad que se ha hecho un trabajo de buscar. Y a las 72 horas de estar vino la policía. Se ocupó y vino. Vino por una denuncia de un vecino fascista. Pero esa visita a la policía le estuvo muy bien porque llegamos a la conclusión de que había sido un vecino. Y fuimos al poder, al máximo representante del Estado en este barrio, que es el concejal, el señor Feisedas. Fuimos allí a preguntarle, de hecho la compañera está ahí. Fuimos allí a preguntarle, bueno, andas a la policía, ¿qué pasa? Queremos este local que es para el pueblo. Y no nos pusieron ninguna pega. Cuando llevas dos años trabajando, dándole caña al barrio, moviendo el barrio. Porque tú decías de los políticos. Los políticos saldrán del pueblo. No tienen que salir. No vienen enviados de Dios. Entonces abren los cielos y cae una monja, una monja veredictina, que va a guiar a toda la izquierda a hacer la revolución social en este país. No nos lo creemos. Porque no creemos en Dios. No creemos que un delegado de Dios vaya a hacer la revolución socialista en un país. Pero, como no vienen de ahí, tienen que venir del pueblo. Entonces, si los políticos tienen que venir del pueblo, tenemos que estar en el pueblo y hacer que lo mejor del pueblo participe, sea consciente. Por lo tanto, el poder haría un suicidio si no se echa de aquí. Político. Le puede costar unas elecciones al concejal si no se echa de aquí. Toda persona tiene derecho a una vivienda. Y ese derecho no puede estar en manos de la propiedad privada. En este caso, de los bancos. Como tampoco podría estar en manos de inmobiliaria o como tampoco podría estar en manos de administrador de fincas. El derecho a la vivienda es un derecho. Y tiene que estar regulado por una banca pública o por un instituto público. Pero cuidado. Nosotros tampoco estamos por la banca pública. Estamos porque toda la banca sea pública. Y todas las propiedades de la banca, que no son de la banca, que son de los trabajadores, pasen a disposición popular de los trabajadores. Vamos a pasar a la acción. A sumar. Eso se llama, en un argote, se llama picar piedra. Pero es que solo así vamos a hacer la revolución. Los cimentos de la revolución tienen que salir picando piedra. Porque ningún politico hecho al servicio de la troika está por cambiar nada en este país. Y mucho menos la iglesia. Pero sí que es volver a recuperar el hilo rojo, como se llamaba, se llamaba así, el hilo rojo de la historia. Es decir, hay un proceso de una ruptura que va desde 1939 con la derrota republicana, que va hacia hasta, vamos por el 2014. Ahora vamos a entrar en el 2014. Fíjate la desconexión histórica que hay. Todo ese tiempo es de olvido, es de olvido, es de alienación, es de destrucción de los sectores. Es que no solo la memoria de los muertos, de los muertos del fascismo, de la represión, de los centenares de miles de amputados, de las decenas de miles de niños que no conocen a sus padres, de los robos de niños en los hospitales, de dominación clerical. Tela. Claro, en realidad lo que se puede hacer es como que... Pero es que también hay la destrucción de la memoria económica. La república fue el único momento en la historia de este país en que Cataluña tuvo libertades y pudo desarrollar su economía. Que el Estado español tuvo una educación libre, laica, que se leía a prudo en las escuelas. De leer a prudo en las escuelas, hemos pasado ya, pasamos a la represión fascista a las aulas. Que la escuela fue tan privatizada, tal privatizada la escuela superior, fue tan privatizada que solo se formaban los cuadros del Opus Dei. Los hospitales, en vez de estar en manos de la ciencia, estaban en manos del clero. Ha sido un periodo abominable de la historia española. Siempre hay una explosión social. Los estallidos sociales van a estar. Es una ley histórica y la historia está hecha. No es así, no es lineal, es una cosa... Es una forma de sierra, está hecha a base de rupturas. Y siempre van a haber explosiones sociales. Explosiones que posteriormente, mediante la organización, esa futura nueva explosión, será una revolución. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!